La Comisión Reguladora de Energía publicó este sábado la lista de precios máximos aplicables para el gas LP por región y medio de venta, los cuales tendrán una vigencia del 24 al 30 de septiembre de 2023. El precio máximo establecido para las 16 alcaldías de la capital de nuestro país será de 9.35 pesos, es decir, 19 centavos más con respecto a la semana previa. Para regiones como Toluca, Estado de México, el gas por litro más IVA costará 9.57 pesos, es decir, 23 centavos más con respecto a la semana anterior. Mientras que para Chetumal, la capital de Quintana Roo, el gas LP por litro costará 9.52 pesos, es decir, hubo un incremento de 32 centavos con respecto a la semana pasada. La Comisión dio a conocer también el precio energético para Guadalajara. En la capital de Jalisco, el costo por litro será de 9.61 pesos, lo que significa que su precio incrementó 24 centavos con respecto a la semana previa. En la región norte del país, como Monterrey y Nuevo León, el precio por litro de este combustible será de 9.87 pesos, es decir, 22 centavos más con respecto a la semana anterior. Mientras que para Puebla, el precio por litro del gas LP será de 9.46 pesos, es decir, se incrementó 23 centavos para esta semana. Finalmente, para Baja California, el gas LP por litro costará en Mexicali 9.60 pesos, es decir, ascendió 22 centavos comparado con el costo de la semana pasada. La comisión informó que la publicación de los precios máximos aplicables de gas LP tiene por objetivo proteger los intereses de los usuarios finales en 145 regiones de la República Mexicana.